Gracias, Emanuel. Seguimos en cada día. Nosotros, como te decimos siempre, buscamos cosas positivas. Y no nos cuesta tanto encontrarlas, ¿no? Gente que trabaja anónimamente, que hace cosas muy, muy grandiosas. Y en este caso, las estás viendo de fondo. Estoy con las payas médicas que han venido hasta aquí, a Casa del Mar. Estamos en el salón de usos múltiples de este lugar hermoso. Y, bueno, también les queríamos contar que estamos con Adriana Quitay, que es la formadora de todos estos grupos. Gracias por venir. Gracias a vos por invitarnos. No, un placer estar. En otras oportunidades han venido. Pero yo creo que siempre es importante que la gente sepa qué son las payas médicas. Bueno, las payas médicas es una ONG, una asociación civil sin fines de lucro, que ya acá en Mar del Plata estamos desde el año 2011. Y es un grupo, somos un grupo de personas que, con mucho amor para dar, nos formamos para ir a intervenir en diferentes espacios, como el hospital gestional, Linaré, el hogar de María, varios más que, bueno, post pandemia se fueron modificando un poquito. Se interactúa con los pacientes, a los cuales nosotros llamamos producientes, justamente para producir juntos una acción, un juego, un imaginario. Y por un ratito correrlos de ese lugar de dolor y de angustia que tienen que transitar. ¿Cuánto tiempo le dedican? La actividad cuando nosotros vamos a interactuar en los espacios hospitalarios es una vez por semana aproximadamente entre 3 y 4 horas. Entre todo, ¿no? La preparación, el cambiarnos, el tomar lo que nosotros llamamos el pase, para saber a quién vamos a ver. Porque como vos sabrás, no es un show que vamos a dar, sino es una actividad terapéutica. Entonces sabemos qué patología tiene la persona y abordamos al paciente, al produciente, de acuerdo a esas herramientas que ya tenemos a la hora de tomar el pase. Qué importante lo que vos decís. Ustedes para esto tienen cursos de formación, por supuesto. Sí, no. No es que improvisan. Vos estás diciendo algo importante como que están tratando con pacientes, ¿no? Claro. Por eso lo llamamos que es una actividad terapéutica. Si no sería solamente de recreación, que es buenísimo, pero al ir al ámbito hospitalario trabajamos con una actividad terapéutica. Entonces para eso nos formamos, no solo con herramientas del payaso teatral, a modo de ver nuestro, con los cuidados, como verán con los colores. Entonces cada cosa que nosotros hacemos o decimos está estudiada, que es lo más conveniente a la hora de intervenir. Y rescato una frase que me dicen invariablemente en el transcurso de estos 23 años que hago televisión en Canal 8, cuando entrevisto gente solidaria. Siempre me dicen esto, es más lo que recibimos que lo que damos. Y vos también de alguna manera estás transmitiendo lo mismo, ¿no? Yo creo que somos, digo los argentinos porque es lo que se dice siempre, tenemos un corazón tan grande y no importa lo que tengamos o no tengamos. Nosotros damos tiempo. Es invalorable. Es lo que no tiene valor, ¿no? Más allá de que hay mucha gente que dona cosas, hablo de lo solidario, ¿no? De hacer un montón de cosas, dedicar el tiempo a la otra persona que no conocemos y simplemente para poder lograr que esa persona tenga una mejor calidad de vida. Creo que eso es lo que nos llena el alma y nos hace ser mejores personas. Hermanito, gracias por estar. Gracias a todas ustedes hermosas, bellas, divinas, que dedican su tiempo al amor del prójimo y que están sembrando, ¿eh? Están sembrando. Que cosechen todo el amor que dan. Nosotros seguimos en cada día.